Somos una realidad que no emergió por casualidad. Aquí está la maquinaria verde y negra. Daniels Display. Te andan buscando como a panito el romero Por una deuda que bien debes conocer Tarde o temprano te atrapará la justicia Por el momento lo que te toca es correr Porque así como hay un cielo, hay un infierno también Te andan buscando como a panito el romero Por una deuda que bien debes conocer Tarde o temprano te atrapará la justicia Por el momento lo que te toca es correr Porque así como hay un cielo, hay un infierno también A tu destino se le acabó la bonanza Tus esperanzas han perdido su altivez Válgame Dios un poderoso rendido Por echársela de vivo todo le salió al revés A tu destino se le acabó la bonanza Tus esperanzas han perdido su altivez Válgame Dios un poderoso rendido Por echársela de vivo todo le salió al revés ¿Cómo será mi tristeza? ¿Cómo será mi tristeza? Si yo logro llegar ansiando Cuando mis manos no puedan Cuando mis manos no puedan Limpiarle el lomo un caballo Acomodarle una silla Tampoco saco tu fardo Quizás ni ponerle freno Y mucho menos montarlo Ese es el peor castigo Que me podrán dar los años Porque yo toda la vida Se le he dedicado al llano Y al ver que no puedo hacer Lo que hice cuando chavalo Los pocos días que me queden No iré a pases pensando No volveré a torear un toro No volveré a torear un toro Ni a cruzar un río nadando Tampoco ordeña una vaca Tampoco ordeña una vaca Ni a trajinar en el barro No vuelvo a picar una soga Ni a marcar un orejano Y tal vez ni pegué un lazo Ego más grande al quemado Ni a sacar una tarea Con los soles de verano No volveré a amanecer Al pie de un arma cantando Entre palos de aguardiente Con una muchacha al lado Fregando el verso ladino Con copleros veteranos Estás escuchando Mi vida cambió de rumbo Ayer era un vagabundo Que se ahogaba en el alcohol Daniel Re celoso y mal vestido Por las calles afligido Sin cariño y sin amor Impatible Al mirarme en un espejo Juré no seguir bebiendo Poco a poco fui perdiendo Aquel hábito traidor Y renació mi esperanza Volví a tenerme confianza Encontré mi salvación Hoy me siento un hombre nuevo Sin afrentas y sin miedo Honesto y trabajador Gracias Señor Por el favor concedido Solo te pido Que me des fuerza y valor Para luchar en la vida Encontrar la fe perdida Debo asumir con honor Ese gran reto Que me has puesto en el camino Ayudar a mis amigos Esa será mi labor Gracias Señor Por el favor concedido Solo te pido Que me des fuerza y valor Para luchar en la vida Encontrar la fe perdida Debo asumir con honor Ese gran reto Que me has puesto en el camino Ayudar a mis amigos Esa será mi labor Daniel Display Yo no vendo mi caballo Yo no vendo mi caballo Ni por cien monedas de oro Porque cógele tumbado Porque cógele tumbado En la manga hay muchos toros Yo no vendo mi caballo Yo no vendo mi caballo Ni por cien monedas de oro Porque cógele tumbado Porque cógele tumbado En la manga hay muchos toros Con él me hice coleador Ay coleador Y hasta cuando me enamoro Mi amada se ve muy linda Montada sobre tu lomo Y como él me corresponde Yo también le correspondo Ese caballo es mi amigo Quizás el mejor de todos Ahora prepárense a disfrutar de Daniel Display Dictando Catedra Musical Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja Voy a pedirte un favor DJ Pedro Emilio Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor El asesino Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja Voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor No importa que ya no tengas Aquel rostro encantador Una diadema de gartas Y una linda rumazón Al fin te añoro La cunita de mis sueños Porque también mi caballo Con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo Que tanta sombra nos dio El caro y el barotal Que había cerca del tapón Son tantos años Que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho Tengo un solo corazón Caramba, cómo es la vida Compadre mío No sé si tú te recuerdas Que un amigo no se bota Tú mismo me lo dijiste Que un amigo se conserva Cuando tú eras pobrecito Igual que yo Compartíamos lo que fuera Una arepa en dos pedazos Y una taza de guarapo Pa' que usted también comiera Ahora como tienes real Y carro nuevo me miras Si no te acuerdas Ayer te pedí la cola Porque cargaba limpiecita la cartera Y volteaste pa' otro lado Pa' que no te conociera El mundo da muchas vueltas Y en esta vida El que menos corre vueltas Pero yo sé que si son Amigos suyos en las malas y las buenas Porque el dinero se acaba Pero los amigos quedan Memes Mix Su página minitequera Su propietario José Daniel Barrolleta Bello La mujer que es muy risueña De buen trato y popular Capaz de un charlatán Que confunda lo que sea Daniel Y dice que es una más Que es más de aquí que de allá Que es una barca sin vela La mujer que es muy risueña De buen trato y popular Capaz de un charlatán Que confunda lo que sea Y dice que es una más Que es más de aquí que de allá Que es una barca sin vela Y eso que importa mujer Si todos te señalan No pierdas la calma Ni te hagas idea De cosas que hablar Por aquí Por allá Un besito aquí Otro más allá Por aquí Por allá Besitos y abrazos De pura amistad Besitos de amor Déjela que ti Déjela que ti Besitos de amor Besitos que llegan Hasta el corazón Besitos de amor Déjela que ti Déjela que ti Besitos de amor Besitos de amor Déjela que ti Besitos que llegan Hasta el corazón DJ Pedro Emilio Para todita la vida Te voy a querer Mujer Nuestro amor va a florecer Como lirios En el campo No habrá sentimiento falso Ni traiciones pasajeras Todo será primavera Todo será primavera Hasta que llegue Mi ocaso Para todita la vida Te voy a querer Mujer Nuestro amor va a florecer Como lirios En el campo No habrá sentimiento falso Ni traiciones pasajeras Todo será primavera Hasta que llegue Mi ocaso Representando el estado Anzuate Daniel La maquinaria Verde y negra Y más allá Cuando termine mi vida Adiós que todo ilumina Le pediré Quizás con mi último aliento Que con el viento De una mañana soleada Pues noche de luna clara Te envuelva mi pensamiento Que con el viento De una mañana soleada Pues noche de luna clara Te envuelva mi pensamiento Recuerdo que Diseñador gráfico Cuando aún era muchacho Conocí a una gran mujer Me enamoré Erickson Salave Y a pesar de ser tan joven Recibía mil lecciones De cariño y de placer Recuerdo que Cuando aún era muchacho Conocí a una gran mujer Me enamoré Y a pesar de ser tan joven Recibía mil lecciones De cariño y de placer Pero después Cuando pasaron los años Y ella fue madurando Sin evitar su vejez Me dijo bañada en llanto Que solo me abriera paso Que ella sabía perder Pero que no la olvidara Pero que no la olvidara Y si algún día me casaba Que viera muy bien Con quien Pero después Cuando pasaron los años Y ella fue madurando Sin evitar su vejez Me dijo bañada en llanto Me dijo bañada en llanto Que solo me abriera paso Que ella sabía perder Pero que no la olvidara Pero que no la olvidara Y si algún día me casaba Que viera muy bien Con quien Con quien Con quien Podría ser Amor de hoy Amor Amor De ayer DJ Pedro Emilio Sepan que el viejo Manuel Ahora es que es toro De casta y de señorillo Aunque su pelo nublado Marca los pasos Del tiempo que se ha metido Su semblante ratifica Que ahora es que le sobra brío Darío Sepan que el viejo Manuel Ahora es que es toro De casta y de señorillo Aunque su pelo nublado Marca los pasos Del tiempo que se ha metido Su semblante ratifica Que ahora es que le sobra brío Respetado en su creencia Por su espíritu bravío De punta a punta Conoce bien los caminos Porque no hay uno Que no lo haya recorrido Pues no lo para frontera Montaña, caño ni río Y aunque están sobre sus hombros Ya a los cincuenta cumplidos Por la mañana se levanta Retozando Aprovechando la frescura del rocío Y no hay rebaño disperso Cuando él le pega un dañío Créame señor hueso inocente No existe una razón para mentir Le juro que fue una circunstancia Las cuales no se pueden evadir Yo iba lento por la carretera Sin una idea de quien pudiera venir Pasaditas las siete de la noche De aquella noche tan dura y tan febril Y en una semicurva del camino Quien andaría rondando por allí La muerte con sus ansias implacables Tendía su emboscada para mí Perdí el conocimiento en el instante Y mi ayudante tuvo que conducir Sangrante por las múltiples heridas Me detuve sin salir de mi carril Felicidades a todos los padres en su día ¿Te gustó esa, papá? Daniel La maquinaria verde y negra Una compañía de audio e iluminación de calidad Don Pedro el Llanero allá en sus años temoso Hombre peligroso para eso del amor Tenía como gancho la vuelta de su sombrero Hombre sincero, parrandero y jugador Don Pedro el Llanero allá en sus años temoso Hombre peligroso para eso del amor Tenía como gancho la vuelta de su sombrero Hombre sincero, parrandero y jugador Nunca conoció rival Él era el pollo que mandaba en la región Y las pollitas se volvían locas por él Pues era un hombre de sobrada condición Nunca perdió los estribos, la rienda ni el mandador Nunca conoció rival Él era el pollo que mandaba en la región Y las pollitas se volvían locas por él Pues era un hombre de sobrada condición Nunca perdió los estribos, la rienda ni el mandador Donnie Hill Donnie Hill Donnie Hill Con mi guitarra viajera Lo traigo para un amor Que me enlazo, cacho y muela Me pego un lazo certero y de buena soca Y cuando tiemblo la soca no se me afloca Mientras más jaloas me aprieta más me ahoga Y en su botalón me tiene como una récima rona Me pego un lazo certero y de buena soca Y cuando tiemblo la soca no se me afloca Mientras más jaloas me aprieta más me ahoga Y en su botalón me tiene como una récima rona Dando tumbos pa' allá Brincando por coñao Queriéndome escapar Estoy cadeneteao Buscando libertad Y sigo en regerao Y pegando más lamentos Que becerro desmadrao Dando tumbos pa' allá Brincando por coñao Queriéndome escapar Estoy cadeneteao Buscando libertad Y sigo en regerao Y pegando más lamentos Que becerro desmadrao Treyquera descendencia De abuelo Tastaracuelo Bisabuelo En mi familia DJ Pedro Emilio Cuarenta y cuatro muchachos Engendrado en esta vida Ellos son negros toditos Porque nació una catira El primer DJ Asperger Me llamaron para el cuarto Muy cariñositamente El día que nació mi niña De Venezuela La madre me dijo rápido Amor no tengas espina De dos negros vino tinto Sale la persona arvina Me cayó un nervio en el cuerpo Que me suspendían pa' arriba Y maravillosamente Mi muchachita tan linda La boquita rosadita La naricita bien fina Los ojos verdes cogollo Las pestañas amarillas Y el pelo le relumbreaba Como una libra estelina El hombre en su trayectoria Tiene mucha repentiva Y recordando la vez Que llegué de una cantina Caminando poco a poco Calladito y en puntilla Mi mujer estaba hablando Con un chio en la cocina Según tanto los que hablaron Que le dolean la a mil dólares Daniel Pero como no soy brujo No sé a qué se referían Tampoco lo que le digan Memes Bix Ahí no puede pararse Persona desconocida La mujer en su cocón Para hacer la comida Centro de copiado Dominic En lo que me aclaré el pecho Hermúcio Brinco la puerta Arto como una sardina Diciéndome oiga paisano Yo vendo ropa bien fina Pero llevaba en las manos La pechuga Una gallina Al momento provocaba Era agarrar la painilla Pero para uno el hombre Creo que esa no es la consigna Mejor colgué mi chinchorro Y me acosté boca arriba Sintiéndome entre las venas Como picada de hormiga Y ella colando el guarapo Riendose alera y tranquila Ella colando el café Riendose de maravilla Cuando me trajo el guarapo Llegué y se lo zumbé encima Las gotas de agua caliente Le chispearon la barriga Quedándole una marquita Del sobajo a la costilla Para que no me consienta Persona mal entendida De nuevo volví a creer Volví a caer en las redes del amor Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor De nuevo volví a creer Volví a caer en las redes del amor Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor Ay, 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 ay Porque la mujer que amaba Se fue sin decirme nada Sin darme una explicación Tra-la-la-la-la-y Ese día de su partida Sentí que mi pobre vida Había perdido el valor Con razón leo en la prensa Y veo en televisión De que uno se pega un tirón Y otro toma gran bonzón Otro seguindo de un palo Por la desesperación De no poder retener A su pimpollo en botón Yo sé que el dolor es fuerte Pero no les doy razón Para que tomen así Esa no entró en decisión Lo que sí me quedó claro Y llegué a la conclusión De que un guayabo no mata Pero aporre el corazón Daniel El cuarto de los recuerdos Cada vez que entro en él Marca la diferencia Me caen como gotas de agua Mil vivencias del ayer Aún percibo el aroma Cálido de tu altivez Un puchero y un adiós Que nunca supe por qué La ventanita con sus helechos colgantes Donde bastante con tu cariño soñé La lamparita de la mesita de noche Y tus reproches colgados en la pared Siempre esperarán por ti En mi cuartito los detalles a granel Porque aunque pasen los años Olvidarte no podré Cada vez que el sol se asome Por mi ventana Ansioso le pediré Eso que tiene en tus labios Para que calme mi sed Dos mujeres en mi vida Compadre mío me tiene En el río revuelto A una no puedo dejarla Le guardo mucho respeto La otra es un vendaval De caricias y de besos Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Dos mujeres en mi vida Compadre mío me tiene En el río revuelto A una no puedo dejarla Le guardo mucho respeto La otra es un vendaval De caricias y de besos Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Las dos tienen en su área Ejemplar comportamiento Por belleza no hay apuro Las dos son un monumento Cuando quieren parrandear Van conmigo por supuesto Y lo mejor de las dos Hogareñas cien por ciento Mis hijos y mi mujer Todo el tiempo están contentos Dicen que yo soy el padre Mejor de todos los tiempos Pero al verme con la otra Si supieran lo que siento No quiero dejar de amarla Ni por un solo momento Daniel Quien pudiera en esta vida Tener varios corazones Para no sufrir guayabos Y jugar con el amor Y perder mil veces Sin que el dolor le haga daño Yo solamente he tenido Uno que me da martirios Cuando no espero tu engaño He tratado muchas veces De querer Y nunca puedo Sin que otro me está sumado Porque lo que más quería Y adoraba con el alma Y mi Dios eso le contaron Que yo tenía Un amor en todas partes Y que lo estaba engañando Ofreciéndole mal pago Pero él sin darse cuenta Creyendo en esas mentiras De lo que le habían contado Se fue muy lejos Y pensé en el sufrimiento Que ocasionó su partida En mi amor desesperado ¿Te acuerdas de este tema? Recuerdo que fue una burra La que fue mi amor primer ¡Ay, mi madre! Yo la conocí en el Olsa Bajo un chubasco llanero Y cuando yo le ponía La mano sobre el pescuezo Ella daba media vuelta A mi burra Como pidiéndome un beso Y testigo fue esta noche De aquel chubasco llanero Y cuando yo le ponía La mano sobre el pescuezo Ella daba media vuelta A mi burra Como pidiéndome un beso Y testigo fue esta noche De aquel chubasco llanero Era muy inteligente Mi burra Yo me acuerdo completito Cuando me veía pasar Por la pesa Se metía pa'l montecito El llanero malicioso Siempre llevaba un palito A Dios lo que yo gozaba Con mi burra quietecito Y testigo fue esta noche De aquel chubasco llanero El llanero malicioso Siempre llevaba un palito A Dios lo que yo gozaba Con mi burra quietecito Y testigo fue esta noche De aquel chubasco llanero El gran amor de mi vida Aquí no hay escape Daniel's Display Te controla Te posee Aquí lo que viene Es muro llano parejo 100% Folklore Esto que te quede claro DJ Pedro Emilio El primer DJ Asperger de Venezuela ¿De qué me servía Tenerte? Amada mía Si no podía ni besarte Querrías acabar conmigo Me lo imaginé bastante Llegué a pensar Muchas veces Amada mía Que delinquía al adorarte Volví a quedarme sin luz Después de un sol tan radiante En el río De nuestro amor De nuestro amor Las aguas vuelven al cauce Mi campito está muy triste Ya no florea el apamate Se pierde mi tamarindo Porque tú lo descuidaste En el río de nuestro amor De nuestro amor Las aguas vuelven al cauce Mi campito está muy triste Ya no florea el apamate Se pierde mi tamarindo Porque tú lo descuidaste En silencio Daniels He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Qué pesar Centro de copiado Dominic Sin nunca he dado motivos Sin nunca he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Qué pesar Qué pesar Sin nunca he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer En donde quiera que estés Escucha mi canto triste Conmemorando la vez Que sollozando me diste Un adiós para volver Pero que nunca volviste El río Arauca creció Con el llanto que vertiste Mi corazón se partió Y ahí tiene la cicatriz Es decir que ya te olvidó Sería algo más que mentirte Desde aquí bella mujer El corazón no resiste El gran deseo de tener Los besos que con matices Junto al recoldo de piel Nos hacían estremecer Amándonos tan felices Ya siento dulce el dolor Empezó cuando te fuiste Ahí está en el corazón Con frutos y con raíces Y a falta de tu calor Es muy probable mi amor Que pronto me descuartire Pedro Emilio Tú me pides que yo sea Igual que toda tu gente Porque es rico y consecuente Cultivador de tu casta Ganyan Display Como no te has dado cuenta Que yo vengo de otra esencia No sabes que en mi existencia Vibra sangre de otra raza Es que no puedes cambiar Y entre tus planes formar De la noche a la mañana Por un capricho casual La imagen pura y total Del hombre de la sabana Que soy veguero Así me conociste tú Y vengo de un cielo azul Del horizonte llanero Si soy veguero Acéptame como tal Y no pretendas cambiar Mi talla de sabanero Que soy veguero Así me conociste tú Y vengo de un cielo azul Del horizonte llanero Si soy veguero Acéptame como tal Y no pretendas cambiar Mi talla de sabanero Centro de copiado Dominic Aconsegando A mi me duele Porque es mi amigo Y está inocente De lo que está pasando A la mujer De un amigo mío Se la está Memes Mix Tu página Mini Tequera Aconsegando A mi me duele Porque es mi amigo Y está inocente De lo que está pasando Es víbora del mal No tiene corazón Juega con el amor Sabe disimular Es víbora del mal No tiene corazón Juega con el amor Sabe disimular ¿Cuántas veces Le habrá negado Un te quiero? ¿Cuántas veces Le habrá fingido El amor? Sin darse cuenta Que de arriba La vigilan Y en el libro De la vida Está marcada Su traición ¿Cuántas veces Le habrá negado Un te quiero? ¿Cuántas veces Le habrá fingido El amor? Sin darse cuenta Que de arriba La vigilan Y en el libro De la vida Está marcada Su traición Centro de copiado Dominic Y quienes habla Enrique Laforgia Nos complacemos En presentarles A la maquinaria Verde y negra Del oriente Del país Ante ustedes Daniel's Display Métele candela Al rancho Estando yo Jovencito Me di la mano Con la viuda De una tienda Que ya tenía Más o menos Setenta años Pero cuando se arreglaba Quedaba como una reina La cosa Empezó una tarde Cuando mi madre Conversó un rato Con ella Yo si noté Que si otro día En la mañana Mi mamá Me compró ropa Y una bicicleta nueva El cuarto día Por la tarde Llegó la viuda A mi casa En una yegua Y le dijo A mi mamá Oiga señora La laguna ¿Dónde queda? Para que mi yegua Coma Y un poco De agua Se beba Y no queda Tan lejos Porque tu hijo No me lleva La acompañé Con cariño Y en el camino Me dijo En forma sincera Escúcheme hijo Soy la viuda Millonaria Y ando buscando Un muchacho Que me quiera Que conozca bien De llano Y sea de familia buena Y que para andar Conmigo de ganchos No le dé pena Yo le dije Eso es conmigo Pero primero Es preciso Que comprenda Yo necesito Que usted Me ponga Mi nombre Unas cuatrocientas Reces Con cuatro Leguas de tierra Me dijo No se preocupe Si nos casamos Tendrá Todo lo que quiera Y andará Para arriba Y para abajo Conmigo Siempre a su lado Ya que soy Su compañera La tarde Del casamiento Cuando llegué A la iglesia Con la vieja Cuatro muchachas Que estaban cerca A la puerta Cuando nos vieron Formaron una rochela Diciendo Que cosa rara La novia Nada que llega Pero el novio Llegó alante Abrazado Con la suegra Realizado El casamiento Nos esperaba En la calle Una ranchera Para llevarnos Hasta la fiesta De gala Donde esa noche Había gente Como piedra Mis amigos Me decían Te felicito Panela Pero donde está Tu esposa Que has llegado Con tu abuela Música 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 Como yo era muy muchacho Tenía que hacer Todo lo que ella dijera Un día me dijo Vamos un momento Al pueblo Yo voy manejando El carro Y si no de pasajera Como yo estaba Aprendiendo Entrando al pueblo Me monté Por una acera Pero no vi Pero no vi Que había matado Un mutiú Que estaba En ese momento En la puerta De una tienda Ella arregló Todo aquello Con abogado Con palanca Y con moneda Y al dirigirnos Donde ella Tenía una quinta Una muchacha Estaba esperando Afuera Y le dijo Mamaita Yo me vine De Inglaterra Y hace veinticuatro horas Que allá se prendió La guerra La muchacha Muy curiosa Le preguntó Que de qué parte Yo era Y la viejita Le respondió Con malicia Este es un niño Que yo tengo Allá en la tienda Pa' que revise El ganado Y a las gallinas Le atienda Y le checomía A los gatos A un cochino Y a una terra Yo recordé claramente Lo que mi primo Me dijo Una noche buena Esa viejita Con la que Tú te casaste Se le han muerto Cuatro esposos Porque ella Los envenena La muchacha Y su mamá Aquella tarde Preparaban Una cena Y yo también Un tubo De matarrata Te lo vacié Completito En una taza De avena Yo me escondí Entre el solar Y entre la quinta Se prendió La zampablera Cuando la joven Vio el estuche Del veneno A su mamá Le dijo En voz altanera No te cases Con criaturas Que solo aspiran Monedas Además Tú estás viejita Y te la pasas Enferma La viejita Le contesta Muerta de rabia Muchacha No seas grosera No tengo canas Ni arrugas Sobre mi cara Y ahora es cuando Yo me considero tierna Con viejo No quiero nada Porque eso me desconsuela Te hago con caja Y sin fósforo Con cigarro Y sin candela Muerta de rabia 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 Muerta de rabia